Música Érase una vez una mujer que buscaba diariamente encontrar la novedad, y para ello buceaba en los libros, en las bibliotecas y en documentos que eran desconocidos para muchísimas personas de su época. Hablamos de Margarita Fernández Gómez, nacida en Valencia en 1946. Esa estudiosa, alegre, sonriente y voluntadiosa. Esa estudió en Valencia y Madrid a Arquitectura. Donde se encontró la contradicción entre el academicismo de profesores como Chueca Boitia y la modernidad de Saez de Oizia o de La Sota. Para ella, el estudio de la arquitectura implica documentos y monumentos. Fue la primera directora del Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia. La tercera doctora, segunda en ser titular y segunda en obtener la cátedra. Y académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Los personajes de su interés fueron aquellos que fraguaron el renacer del arte y la arquitectura del siglo XV. Tratadistas como Alberti, Filarete, Francesco Colonna o Luca Pacioli, cuya obra de la divina proporción ligada al número 1 fue ilustrada por Leonardo da Vinci. Recibió en Nueva York, donde estudió en el museo. Metropolitano sobre el Palacio de Vélez Blanco y años. Después, en Roma recibí premios que reconocían su trabajo del inverno. Su ambiente familiar fue instructivo. Su marido, Ignacio de la Fuente Niño, era hijo del famoso historiador del arte, Enrique de la Fuente Ferrari. Margarita nos dejó en 2015 con un inmenso legado de textos. Y minucioso dibujos inspirados en la decoración del par. Partido del castillo de Vélez Blanco. Y un profundo estudio del códex escurriadensis. Un conjunto de dibujos de antigüedades romanas, conservado en el escoriel y dibujado a finales del siglo XV. Y colorado este legado hemos recordado.